¿Qué haces, pibe? ¿Qué te puedo ofrecer? No, no, nada. Necesito utilizar con urgencia sus instalaciones sanitarias. ¿Lo qué? Al baño. Tengo que ir al baño. No, disculpá. Es exclusivo para clientes, ¿eh? Yo soy cliente. ¿Sí? No te ubico. El 12 de septiembre de 1996 compré un helado patalín y tres flint puff. Mirá, nene. Tenés que comprar algo ahora, si no, no te puedo ayudar. Por favor, lo necesito. Urgente. No puedo esperar un minuto más. Entonces, hace tus necesidades en la plaza o en el bolquete de la esquina. De cartel. El baño es de uso exclusivo de los clientes. Comprá algo y lo podés usar. A ver, a ver. ¿Tenés una memoria SD de 32 gigas? No. ¿La edición especial de Assassin's Creed 4 con la enciclopedia y la miniatura? No. El libro Supersimetría y Teoría de Cuerdas del astrofísico John Gibbon. ¿Eh? ¿Ves? No tenés nada que yo necesite. Venga, le déjame usar el baño. No. Por mí, podés explotar ahí donde estás parado. Pará, pará, pará. ¿Sabés que hay una ley del Código Civil, la 17234, que dice que los baños de establecimientos con salida a la calle deben hacerlos accesibles al público general? A ver... Es más, el encargado del establecimiento puede sufrir penas de hasta 6 meses en prisión y 15.000 pesos de multa. Uy, y bueno, dale, dale, andá, 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 andá. Gracias, gracias. No, no voy a la cárcel por culpa de este nardo. Se joda mi jefe. Buenas tardes, Ricardo. ¿Todo en orden? Eh, sí, jefe. Todo en orden, todo tranqui. ¿Y eso, Ricardo? ¿Quién es ese hombre adulto vestido de criatura de felpa amarilla que sale del baño? Me respeto, señor. Soy un Pikachu. Es amigo tuyo, Ricardo. ¿No sabés que el baño es exclusivo de clientes? Es que, pibe, mostrále la ley esa que tenés en el celular, en el teléfono. No, no, no puedo porque me la inventé. Es que llegaba tarde a la competencia de cosplay. Hasta luego, chao. Esto es inaceptable, Ricardo. Vas a tener que trabajar horas extras hasta el 2015. Lo siento. Ay, 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 ay. ¡Malditos nerds! Los inadaptados heredarán la tierra. Pero antes, hacen una parada en Portraits Rock. ¡Malditos nerds! ¡Hola! Dios. ¡Qué lástima que no quedó en pantalla eso. No, 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 fue terrible. Hoy, o sea, me quedé encerrado en mi propia editorial. Me tuvo que venir a abrir Rippy. Me olvidé que no había traído el llavero y 11 menos 10. Llamé por teléfono y dije, che, no tengo puesto los auriculares ahora, por ejemplo. Pero al margen de eso digo, Rippy, no tengo llave. Necesito que me vengas a abrir. ¿Cómo? ¿Son las 11 menos 5? Bueno, sí, pero vení rápido. O sea, tipo, terrible. Pero bueno. Por eso está cerquita. No te pregunté la hora. Le dije, ni me abrí. ¿Te imaginás? Los taxis pasan rápido. Sí, sí. No, no te imaginás. Aparte, sí, tipo posta. Si no estaríamos tan, tan cerca, bueno, hubiesen arrancado sin mí. Cuando a Tachita le dije, vamos hasta acá y volvemos a este mismo lugar, me miró con cara de decir, si te vas, ¿para qué volvés? No pregunte, señor. Asunto de Estado. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué onda en Tecnópolis? ¿Se mojaron? No, 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 justamente. De emoción se mojaron. No sé, me parece que está completamente. Me parece que estuvo, están una vez más, en los momentos más felices para quizás los malditos nácaras que necesitan una visión alegre durante sus noches. Están organizando una fiesta de egresados acá abajo. Sí. Que tiene una serie de carteles. Porque dijo mojado y que te remite. Sí, porque vio los mismos carteles que nosotros. Dijo mojado de la alegría, que es una cosa medio obscena. Y yo digo, estamos llenos de carteles obscenos en los pasillos de acá. Y yo creo que Rippy se inspiró, así que esperen un programa digno de este horario. Yo quiero decirle a Cami que lo que está necesitando, acá hay un gran equipo, todas las cámaras. Cami dejó unos carteles que está necesitada. No creo que sea Cami, en realidad, la que dejó ese cartel. De hecho, le saqué una foto al cartel de Cami. Sí, me parece que fueron las amiguitas de Cami. Lo que aprendimos de los carteles es que claramente es una fiesta a la que hoy los padres no vienen. Sí, no es como la del otro día. No creo que vengan vestidos de Capitán América a nadie para esta fiesta. No van a venir vestidos. El tema es que... Iba a hacer el mismo chiste, pero es muy obvio. Estamos bien, estamos bien. Estamos aceitados, estamos acelerados hoy. Terribles los carteles. Ania hasta estuvo sacando fotos porque había cosas que no Ania sabía. No, hay cosas increíbles. No, no, realmente. Aparte, con nombre y apellido y escenarios, hechos sucedidos ya. No sé qué va a pasar esta noche. Creo que hay uno que se puede leer en voz alta. A ver, dame un minuto. Me sorprendió. Iba, dejame que lo audite antes porque me da miedo que de repente nos corten y empieza a sonar. Este es inofensivo. Bueno, es una bardeada pero es inofensiva, no tiene insultos. Tengo miedo. Si la grasa fuera oro, vos serías un tesoro. No, pero eso... Y falta el remate, gorda. No, pero eso no es nada. No, con los otros carteles que hay. No, no, no. Sí, al de Cami le saqué una foto también. Pero ese no se puede leer. Cami, ¿qué pasa? ¿Qué anda pasando, Cami? En realidad encontraste el último, el único que se puede leer. Porque todos los que yo vi... Me causó gracia la frase, por eso. O sea, es terrible, sí. Acá nos están... Nos recordando. Por suerte no sale al aire lo que nos dicen los oídos acá porque... No le pifen al botón porque vamos todos presos. Estaban recordándonos algunos como si no los hubiéramos visto hace dos minutos. Nos estaban recordando. Eso te queda grabado en la retina, no te lo podés sacar tan fácil. Chicos de... ¿Cuánto? 17, 18. 17, casi por cumplir 18. Yo terminé con 18. Yo me imaginaba que tienen 18 todas. Los chicos también me imaginaba que... Igual 18 no sé, Nacho. ¿No es 21? No 16. Me parece que estás pensando en el estado de Miami, ¿eh? Si vota a los 16, es adulto. Y bueno... Ripi, te está esperando acá afuera. Más allá de eso. Sí, novia. Seis secretarías te están esperando. Más allá de eso, claro. Él le tiene miedo no a la residencia de la policía, sino a decir... Yo en la cárcel no tengo nada. Claro. Más allá de la edad y qué sé yo, o sea, yo me pongo al lugar acá de los padres, ¿no? O sea, tipo, si se giran estos carteles, es como... ¿What? O sea... ¿What? ¿Mi Cami? ¿Esta es mi Cami? ¿Eh? Ojalá que estén escuchando a los padres. Este programa no lo están escuchando a los padres. No lo están escuchando a los padres. 100%. Yo creo que los padres están escuchando la radio todo el día, viendo a ver si pueden cazar algo, y nosotros somos los únicos que vendemos padres. A estos no van a decir nada. Que inmiscuya a nuestras hijas no van a decir nada. Va, pero ya tenés una apertura. Tené cuidado, a punto de tocar el botón rojo. Yo no tengo que decir nada. Mami, no dejen venir a los chicos a la fiesta. Es una apertura, es una apertura real esta, digamos. Exactamente. Señores padres, si sus hijos tienen una fiesta de egresados en el Teatro Bortelix el día de hoy, no los dejen salir de casa. No, 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 no. Bueno, la fiesta anterior, que fue hace 15 días, ¿verdad? Cuando yo ya llegué a mi casa, me llegó un tuit de un oyente diciendo que, bueno, que escucha el programa y que estaba viniendo a esa fiesta, que nos quedáramos para sacarnos una foto. ¿Qué se piensa? ¿Que nos quedamos hasta las 5 de la mañana acá? No, yo lo que voy a decir es que... Ojo, pará, hoy lo podemos pensar. Claro, no que nos debemos a la gente. Que me agarramos para las bolas. Capaz que... Oye, me da ni profesionalismo. Claro. Si nos piden que nos quedemos, nos tenemos que dar un rato. Yo digo que lo manden antes, porque yo ya había llegado a mi casa. A la de hoy, la del otro día no. Claro. No, qué tal. Yo me voy a mi casa a tejer y a tomar mi whisky. Claro. Ese es mi modo de vivir. Esa es la hija perfecta. Hay gente acá que quiere conocer a Camila. Y Candela. Capaz que hay una Candela también. Terrible. Bueno, esto no es lo nuestro. No, nos transformamos en otro programa. Pero podríamos ser promotores de fiestas de... No. No es nuestro. No es el momento para trabajar en turismo estudiante. Yo creo que en promedio en un curso de adolescente era haber dos gamers. Tres, como mucho. No sé. Y ahí cuadrándome un poco. En la secundaria había varios en mi visión. Pero hemos estado en el que hablábamos entre nosotros. En los carteles hacían muchas referencias a palancas y cosas. Sí. Estarían hablando de joystick. Quizás es una industria. Seguramente. O es una industrial. Algo leí sobre los análogos. Seguramente está hablando de joystick. Hay mucha palanca, mucha fricción. Debe ser una industrial. Sí, sí. Debe ser algo así. Sí, ¿no? Debe estar hablando de mecanismo. Claro. Debe ser malditos nerds. Van a estar hablando... Leyo de Newton. ...intercambiando planos y circuitos integrados. O sea, viendo a ver cómo hacerlo funcionar. Yo te estoy seguro que en los carteles algo leí de consolas. O que empezaba con consolas. No estoy muy seguro qué, pero... O sea, fue así de pasada. Sí. En la fiesta van a traer un motor y lo van a desarmar entre todos y lo van a... Claro, claro. Nosotros no entendimos. Enet número 18. Muy interesante. Va a pasarla muy bien. Quizás Camila necesitaba una lija. Y nosotros leímos algo de carteles. Estoy seguro de que Camila necesita una lija. Yo lo único que sé es que yo te pregunté por Tecnópolis y terminamos acá. No sé si tengo miedo de preguntárselo de vuelta. ¿Qué pasa en Tecnópolis? Estaba muy lindo. Fuimos y vimos gente hablando de videojuegos. Bien. Fuimos a hacer lo que hacemos en cualquier lugar. Fuimos, hablamos de videojuegos, conocimos a Tim Jaffer. Yo puedo morir en paz. Escucharon a mucha gente hablando también, ¿no? Escuchamos a mucha gente preguntando, haciendo el... Yo no hice una gran pregunta, Jaffer. Pero realmente el combo de preguntas que había... Porque a todos les hacíamos tipo tres, cuatro preguntas y era como... Que, qué sé yo. Agustín Cordés, por ejemplo, estuvo el que presentó a Zaylum acá, lo presentó allá. Y le hicimos tres o cuatro preguntas y fueron... Como preguntas muy puntuales. Lo mismo con Lipetti, director artístico de Double Fine. Con Tim Jaffer, la cola, eran 35 pibes. Y la primera pregunta que le hicieron sobre Ron Gilbert, que es el co-creador... Le hicieron una pregunta sobre Ron Gilbert, digamos. Le hicieron una pregunta sobre Ron Gilbert y se la tomó con humor. A la séptima pregunta sobre Ron Gilbert, quería tirarles un potus por la cabeza. Me parece perfecto. Sí, sí, no entendió un poco la... Igual, como siempre, Tim Jaffer, el mejor sentido del humor. Si ven la conferencia, si está grabada, si la pueden encontrar, véanla, porque la verdad, muy disfrutable. Y todavía sigue mañana, ¿eh? El espacio personal va a presentar algunas conferencias más, las de Ron Carmel, creador de World of Goo. Zach Gage, uno de los más interesantes desarrolladores de juegos móviles. Y Nathan Vela, de Capibara. Eso es todo mañana, completamente gratis, en un lugar. Allá estuvimos hoy, ya lo vimos. Sí, el lugar está muy bueno. El lugar es espectacular, es enorme. Vayan tranquilos, disfrútenlo, porque la verdad es una maravilla, es un lujo. El sábado hay una de Square Enix, ¿no? Una conferencia de Square Enix o algo así. No, el sábado hay una conferencia, hay una serie de presentaciones de proyectos nacionales. Ah, lo que hablabas ayer, del juego argentino. Claro, un juego argentino que van a presentar, se llama Carnaval, que lo van a presentar Igor Inoshima y Manuel Camilli, de Square Enix. Igor Inoshima es el encargado de la región latinoamérica y Manuel es el relacionista público. Bueno, hoy vamos a hablar, aparte, igual, durante el programa, que nos cuentes un poquito en detalle lo que se vivió ahí en estas... Este lujo, como dijo Nacho, de que la verdad que personal, un gran trabajo el que está haciendo... La transmisión por internet muy buena. A mí se me quedaba sin sonido. Sí, pero digo, se pudo ver... Pero, pero... La gente no pudo ir. Sí, igual seguramente después lo van a postear. Espero que no lo dejen en esto, porque creo que están haciendo un trabajo que va mucho más allá de lo celular, lo tablet, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es una movida... Bueno, una presentación de personal que estuvo bastante sobria, bastante clara, me gustó que fuera un ejecutivo hablando de personal y sabía que estaba hablando con desarrolladores y periodistas. Decían, mirá, no les voy a hacer perder el tiempo, les vamos a contar, estamos apostando por esto porque realmente creemos en esto, realmente creemos en que puede haber una cultura y puede haber una comunidad de desarrolladores de juegos en Argentina que no se limite a la tercerización o a generar productos para el consumo de afuera, que es mucho de lo que dice Square Enix también. Me parece que la actitud personal estuvo... Esa es la alineación de personal con este proyecto. Esa es la alineación de personal con el proyecto y con el gaming en general. Me parece que es una apuesta muy grande la que están haciendo y más allá de la cosa del chivo, de decir, bueno, va atado a la marca, más allá de la marca en sí, más allá de los objetivos que son comerciales... Sí, está el hecho. Está el hecho que realmente no lo hace nadie. No, aparte que... Tuvimos un evento de nivel GDC, acá, de speakers, o sea, de... Sí, 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 no, es imposible. Estos internacionales que tuvimos, los nacionales también, realmente un nivel insuperable. Genial. Buenísimo, con una muy buena noticia entonces para lo que es el gaming, creo que esto es el principio de algo mucho más grande. Vamos a arrancar el programa de hoy, que se llama Malditos Nerds. Esta noche en Malditos Nerds. Y llegamos a esta... al final de esta ronda de El Fichín de Tu Vida. Hoy, el último combate. La semana que viene comienzan los octavos de final. Ya estamos a tan solo un mes y medio de conocer el juego favorito de los Malditos Nerds. ¿Cuál será? ¿Será uno de los combatientes de hoy? Todavía queda mucho camino y seguramente muchas broncas y alegrías. Hoy cerramos una etapa, en donde la lista de los 64 originales pasan a ser 16. Además, recomendaciones, noticias, jugamos antes que den las 20 con ustedes. Y además, Musi Mundo nos trae 10 razones para que no nos perdamos otro gran juego. Y no te pierdas. Ayer hablábamos de Team Shaffer. Hoy, como estuvimos hablando, estuvimos en Tecnópolis. Y te contamos los que nos parecieron las conferencias de estos auténticos maestros del diseño de los videojuegos. También vamos a contarte todo sobre la última actualización de Windows 8. Y de cómo tener Halo 3 para Xbox 360 gratis. Y también vas a poder jugar con nosotros a él en Game Riders. ¿Cómo? Te vas a enterar acá. Comunicate. Y aquí estamos de nuevo en Malditos Nerds. Ahora con el fichín de tu vida. Último combate de esta primera... Bueno, no, ya es la segunda ronda. Pasando a octavos de final. Los juegos de hoy son dos... O sea, uno particularmente creo que todo Loaded lo ama. Malditos Nerds, Loaded, como nos quieran llamar. Ya tenemos como... El que ojo de la esquina. Tenemos problemas... Sí, sí, sí. Como nos quieran llamar. La verdad es que estamos cada vez más con un complejo de triple y cuádruple personalidad. Ya a veces con todo esto. Pero... Shadows of the Colossus, que es uno de los juegos del cual... Creo que acá lo terminamos todos, creo. ¿Sí? No, seguramente una... No, ya no. Ah, no. Anti Play 3. No soy anti. Bueno, no la tenés. Pero el tema es que no fue Shadows of the Colossus. Pero toda la editorial lo terminó. Está primero como el juego más importante para nosotros en el número 100 de Loaded hace tan solo 10 meses. Lo elegimos como el juego más importante en 100 números de la revista. Una cosa que quería contar, que vamos a esa lista, la de los 100 juegos de la era Loaded, la vamos a republicar en el sitio web. Ah, buenísimo, en el nuevo sitio. Durante la semana que viene, todos los días van a poder ver primero de 20 puestos. De 100 al 91. Entre el del lunes a viernes, vamos, cuando arranquemos, arrancamos el sitio el lunes que viene. Sí, calculo que sí. Calculo que sí. Game Riders igual lo va a ver primero. Mirame a los ojos, dime, calculo que sí. Decime el calculo que sí. Calculo que sí. No, miró para el otro lado. Miró para la selección de la dirección de Twitter. No, no, calculo que sí. Estuvo mirando mucho a la itinería. Fueron ojitos como está la Colossus. Calculo que sí. El tema es, lo importante acá es el testeo que falta de seguridad. Nada más. O sea, no es que falta otra cosa. Es verdad, es verdad. Si fuese por como está, si fuese por como está, con notas cargados tan divinos y qué sé yo, los Game Riders lo van a ver el viernes capaz o mañana, no sé, pero... Vos sabés que la gente se vuelve loca cuando decís eso, ¿no? Ellos van a poder probarlo. Todos escuchamos el Game Riders. Ellos nos van a poder probar. Sí, después nos acosan a nosotros. No, pero lo van a probar. O sea, ellos lo van a probar seguro. Lo que él me dice es, salimos oficialmente el lunes que vos vas a escribir www.loaded.vg y te va a llevar al sitio nuevo o malditosnerd.com y te va a llevar al sitio nuevo o vas a entrar a borderix.com y cuando elijas malditosnerd te va a llevar al sitio nuevo. Eso es lo que no estoy seguro de si va a ser el lunes. Quizás no sea el lunes, es el martes, pero bueno, no sé. Tampoco vamos a estar un mes más, ya está, el sitio ya está. Está, está, está impresionante, la verdad que estamos, estuvimos haciendo todas las pruebas esta semana, lo estamos disfrutando muchísimo. Estamos laburando como burros. Muy, muy bueno. Está lindo, o a mí me gusta muy, una de las cosas que más me gusta de la revista es cuando llega fin de mes, leer lo que escribieron mis colegas, mis compañeros de trabajo. Ah, él es mi notas aburridas. Acá con la revista estás todo el tiempo, estás todo el tiempo leyendo que escribo. No, no, yo lo que decía él hoy, hoy, a ver, voy a entrar ahora. Ustedes no lo pueden ver. ¿Vos lees mis notas aburridas? Entro, por ejemplo. Entra de todo, ¿no? Y claro, como se actualiza según el cronograma así, tipo, bastante terrible que generó Nacho, se actualiza 28 veces por día. Entonces, cada vez que entran 3, 4 noticias y generalmente hay cosas que no sé, o sea, que no sé qué pasaron. Pagalos a todos, Pokémon, negociando con terroristas. Termina la era Mark Waid en Daredevil. Esa debe ser de tus. Correcto. A ver, tengo la fotito, todo, y veo que la gente puede opinar. Ay, sí, es re lindo eso. La gente se va a volver loca. Leo, hay que decirle que ponga su fotito, a salvo que él quiera tener un clip roto. Sí, veo. Yo me puse fotito, pero ¿me la cambió alguien por casualidad? No sé, veo que el tío de Orden me cambió la fotito. Fallaba la tuya, estaba mal cargada. Sí, yo la mía tuve que sacarla y volver a poner la nuestra. Porque bueno, porque estamos ajustando justamente los detalles. Estamos ajustando tuercas. Miren, vamos a hacer una cosa que es muy loca. Ah, ya se está la Rippie. Un segundo nomás va a ser esto. No rompas el bolígono. No, 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 no. Ole. Además había una imagen medio sugestiva. Eso porque también tenemos contenido de películas y de series. Gracias a Fichi y a todos, en realidad. Una vez más pueden seguir, pueden en load.vg, en el sitio de Viejo. Estamos subiendo el contenido. Las notas son las mismas. Estamos subiendo las notas todos los días. En eso que decía de Mariano Riza, de Rippie. Qué loco, ¿no? Saben mi identidad secreta ahora. Y sí, sí, sí. Vos lo pusiste así. Vos lo pusiste así. Nadie te obligó. Es verdad. Anda la pausa. Vos hiciste Rosario, vos no lo hiciste. Yo me puse Rippie. Y me cayó una bajada editorial. Me cayó una bajada editorial que dijo, sí, Rippie tu abuela. Ah, claro, no. Más, en verdad yo estaba por mi nombre original. Estaba por tu nombre original. No, el nombre te lo cambió porque nadie iba a saber quién era André Albano. Me encanta. A ver, por ejemplo. ¿Cómo te atreves? A ver, por ejemplo. Voy a buscar a Assassin's Creed. Lo que tiene que ver en un sitio nuevo que cualquier cosa te parece divertida. A ver, voy a buscar a Assassin's Creed. ¿No? A ver la de la película. La nota de la película que es de... Víctor Geller. Se confirmó la película de Claro. Tal cual. ¿Quién carajo es Víctor Geller? ¿Quién será Víctor Geller? ¿Quién será Víctor Geller? Yo veo esto. Y tiene un epígrafe acá, porque las fotos tienen epígrafe. Y dice, ¿a dónde se esconderá eso cuando la película sale mal? Ya sé quién es Víctor Geller. Y la otra foto, sí, terrible, es clásico. Es una tablet muy cómoda. Este puede ser el destino de los productores. Caminando por la tabla. Está buenísimo el sitio. Sé que la gente debe estar en llamas. Game Riders, ustedes van a ser los primeros en poder ver y probar y usar y comentar ya en el sitio con sus usuarios. Creo que va a estar muy, muy bueno. Es un sitio que invita a eso, invita al contenido. Es un sitio de contenido que tiene video también, pero mucho, mucho contenido, que ya sea de video, texto, fotos, noticias. Va a estar todos los días súper actualizado. Una cantidad de notas por semana. Increíble. Impresionante las que estamos armando. Pero bueno, estábamos hablando del fichín de tu vida nosotros y teníamos Shadow of the Colossus. Y por el otro lado, un juego que el 5 de noviembre seguramente reinvente la historia de los juegos más vendidos, aunque no creo que le gane Garante of Tautos ni en pedo. Yo creo que va a redefinir la historia del gaming bélico canino. Yo, porque no existía. No, no existía, no existía hasta ahora para ser parte de redefinir. Zofílico será. Yo a lo que voy es... Zofighter. 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 Call of Duty, que es el otro contrincante, o sea, la pelea de hoy es Shadow of the Colossus con esta hermosa música y Call of Duty con muchos tiros y ahora ladridos también, es la pelea de hoy. Call of Duty versus Shadow of the Colossus. Call of Duty, hoy salió un tráiler, en realidad creo que ya fue ayer a la noche, donde uno de los desarrolladores lo muestran en la próxima generación. Y me tenía que restregarlo solo diciendo, pero esto es lo mismo. Es lo mismo, ese video lo hicieron de media hora, también era exactamente lo mismo, se veía todo igual, con las texturas, con los serruchitos, todo lo que amamos de Call of Duty. La distancia de dibujo de tipo 8 centímetros, todo lo que nos gusta tanto. Yo cada vez que veo un tráiler de un videojuego, no tengo miedo que se meta el pirata de Assassin's Creed en el tráiler del otro coso, ya le hacen falta como más tráiler para meterte. Sí, sí, sale tipo todo y se va. Terrible. Pero bueno, Fitching de tu vida, último combate. Realmente tenemos que hacer esto. En serio. Sí, adelantemos el bloque. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Yo escribí un libro de 300 páginas con los Duty. Sí, sí, por eso. Me gusta mucho con los Duty. No existe la pelea, Shadows of the Colossus, de aquí a la China, atmósfera, historia, policía, gamer. Ahí arriba en todo. No sé si mi voto no puede ser impugnado por lo que voy a decir, pero la verdad, yo voy a votar por Shadows of the Colossus por una única razón. Tengo más ganas de jugar ese juego, que es un juego viejo, que de jugar no a Call of Duty. Y van a hablar de un juego viejo como Shadows of the Colossus, ahora está la versión H de 10 años. Bueno, pero es un juego que no es nuevo, que no es de ahora. No es de ahora. Pero con los Duty tampoco, ¿eh? Con los Duty tampoco, es igual a ser 10 años. Con los Duty claro, desde Modern Warfare más o menos a la misma época, Modern Warfare 4 es el mismo juego. Es válido, es válido el argumento. Me llama más jugar al Shadows of the Colossus que jugar al Call of Duty. Y los títulos de lanzamiento de las nuevas consolas también. Sí, la verdad que sí, Shadows of the Colossus está gratis para los usuarios de PlayStation Plus. En este momento. Descargando. Vale directamente la cuenta. La versión HD, que es el juego como debería ser jugado. Exactamente. Riffy, ¿y cuál es tu ficción de tu vida entre estos dos? Eh, es justamente... Iba a decir Call of Duty, no, no. Se me mejoró lo que hablo. Es Shadows of the Colossus. No, no voy a explacharme, voy a decir directamente. Todos los días, cuando elegimos, elijo el que me gusta más realmente. El Shadows of the Colossus es el fichín de mi vida, es mi juego favorito. O sea, no... Y el de casi todos, creo. Claro, no tengo por qué justificarlo. Es el... Si me van a elegir entre mi mamá y el Shadows of the Colossus, perdón mamá, pero seguramente sea el Shadows of the Colossus. Por eso, por eso, me acordé a la mitad de la frase, es yo businessman, no pasa nada. Sí, sí, es como a mí también me estaban putiendo recién por unas cosas y digo, esto es su programa, no estoy hablando en serio. Yo no me voy a quedar en esa fiesta. Te quiero mamá. No, no, eso se va a quedar en esa fiesta. Legalmente estamos diciendo aquí en el programa que no nos voy a quedar en esa fiesta. a mí se lo que me enseñaron es que cuando vos te mandaste una cagada lo importante es manchar el otro tu mamá boludo dejate de joder tu mamá dios ripi por dios la verdad que sos impresentable ya nos vamos con un tema vamos con youtube un tema que se dedicamos a tu mamá que trata sobre el sufrimiento yo de colosos es que estoy estoy traumado por rinidad divertite comunicate ahora en malditos nerds microsoft presenta las noticias sobre windows office xbox y windows phone microsoft una experiencia todos los dispositivos acaba de salir la expansión 8.1 no la expansión no actualización 8.1 de windows es difícil a veces microsoft es muy rara como todas las empresas cuando está por sacar una algo nuevo generalmente tiene un nombre en código me acuerdo haber leído escrito micros escrito por nacho que de malditas news donde sea que microsoft llame windows blue a una actualización o sea cuando la pantalla azul es el símbolo de carácter todo windows en general por lo menos raro pero la verdad que es muy buena la la esta actualización de windows 8.1 yo uso windows hace un año ya cuando salió el lanzamiento desde el lanzamiento lo probamos acá con mario sé no sé si se acuerdan el día que salió y nos trajeron unas tablets y lo estuvimos probando yo creo que o sea a ver primero un poco que es windows 8 no que acá nunca lo tocamos un poco el tema es difícil por ejemplo que de repente no sé de un día para el otro millones de personas acepten un cambio tan grande esta reimaginación de cómo usamos las pcs no hoy por hoy acá en argentina y en todos lados pero acá en argentina particularmente lo sé porque doy fe porque ayer lo vi todas las máquinas vienen con windows 8 o sea las notebooks las computadoras de escritorio todas las máquinas que puedes comprar en las grandes cadenas incluso en lo que te arma en lo que te arman máquinas también las licencias son de windows 8 es todavía más difícil quizás explicar este cambio de parte de paradigma digamos de bueno esto es así pero ahora no va a ser más así o por lo menos vamos a tratar de que no sea más así aunque nos dan la opción de que sea como siempre porque si no estaríamos perdidos también sobre todo al principio pero porque ahora vemos un poco también el proyecto a largo plazo de este cambio es el integrar el integrar todo absolutamente todas las plataformas integrar la de windows phone la de xbox one esa no la vimos venir o sea vimos que cuando salió xbox one eh digo windows 8 cuando salió windows 8 la interfaz de xbox cambió se volvió un poco más windows 8 por decirlo de alguna manera como en ese momento se llamaba metro se acuerdan yo creo que sí yo siempre siempre hay una resistencia a ese tipo de cambios cuando vos decís para porque esto se parece a otra cosa que no se parecía antes claro que es una reacción la reacción nerd el choque decir un error de error o un juguete a la gente pegarle un poco con huesos eso fue un poco la reacción de todos cuando veíamos las previas y por qué esto es así y por qué ahora xbox music se llama en pc se llama xbox se llama igual pero en de acá termina siendo un poco lo que están tratando de hacer todos que es integrar muchas plataformas en una sola es cómodo capaz que tener estamos viendo en porterix.com 8.1 al hermano de dylan presentando que se llama harris dylan recién ahora lo acabamos de notar presentando un poco lo que es esta expansión no está esta actualización qué pasa es un sistema operativo diseñado con el touch en mente básicamente pero en argentina seguimos usando la mayoría netbooks y computadoras de escritorio eso es claro que hace este upgrade cambia un poco la estética no más al principio los que no están muy acostumbrados a usarla quizás no lo noten del todo sobre todo el tema de los light tiles o sea esas esos cuadraditos que se van actualizando solos y que te tiran mucha más data y ahora se agrandaron ya no son dos tamaños nada más vos podés armarlo como pasa con windows phone con la última actualización de windows phone que vos podés actualizar vos podés armar como te guste más tu pantalla de inicio tal cual bueno vos querés una que esté el tiempo la temperatura y el tráfico en tu ciudad que sea enorme y después otras chiquititas con data extra con los mails que tenés todo es de ahí el nombre yo creo que es el puente entre lo que es touch y desktop hoy por hoy o sea teniendo en cuenta de que se usa muchísimo en touch por como dice nacho en celulares y en tablets que son buenísimas las surface pero acá todavía no se están comercializando igual hay muchas tablets samsung muy buenas que tienen windows 8 ya pero esta reimaginación digamos estamos viendo cómo termina de cobrar forma y hoy vamos a repasar dos aspectos de esto que de lo que estuve probando que es sobre todo la parte de la interfaz y la búsqueda del lo que es de lo que es windows en sí en la interfaz lo primero que notas cuando instalas la actualización y usas la máquina de cero es que tenés un sistema de ayuda como el que te da la bienvenida de windows 95 y que te hace un recorrido que no lo tenía windows 8 y que te explica un poco de que la va y sí 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 era era un poquito de un poquito confuso originalmente en el windows 8 demasiado nuevo digamos y era una un para mí realmente era un paradigma nuevo el salto que hay entre xp vista y 7 de interfaz es mínimo casi nulo tal cual un agregado de windows phone hablando justamente 8 era esto de los tales grandes pero también con live entonces por ejemplo el calendario vos antes en windows 8 antes del 8.1 vos el calendario veías la fecha de hoy pero ahora podés expandirlo vos elegir el tamaño que querés que tenga y ver quizás no sé si estás por ejemplo viendo el tiempo puede decir que te tiene lo de los próximos tres días no sólo ver y verlo todo el tiempo y como lo que pasa que lo que tiene de bueno y es un poco cómo funciona es esto de que es todo dinámico no vos ahora por ejemplo tenés vuelve el botón de estar el famoso inicio que lo habíamos perdido y que lo queríamos pero te digo que no es más que un botón para maíz de más de hecho ni aparece tenés que hacer con el mouse tenés que ir al lugar tal cual hay detalles de que por ejemplo hay una integración entre lo que es el desktop y el y el front end de windows 8 por ejemplo si vos estableces un wallpaper en la parte del desktop también puede ser que aparezca en la parte de windows 8 ese mismo wallpaper integrando un poco más los mundos que no sea pasar de un universo a otro básicamente no y era era difícil era muy difícil para muchos acostumbrados a viejos windows acostumbrarse una cosa a la otra me parece que es una decisión inteligente me parece vos decías que eso que sugiere un cambio muy grande lo de sumar de vuelta el botón start lo de lo de incorporar lo de mezclar un poquito más el desktop y lo que es la style que no estén tan aislados que no estén tan aislados me parece que sí me parece que la transición no podía ser tan violenta y suavizarla me parece que ha sido una decisión sabia incluso creo que o sea no creo y permiten el uso en desktop de pequeñas tiles también tipo no sólo los iconitos de las aplicaciones ahora también tenemos la idea es que es muy orgánica la mezcla digamos la cruza de si en el vídeo que estamos viendo se ve bárbaro y cuando uno lo aprende a usar así a esa velocidad la verdad que es muy acá porque el pelado es un crack un poco lo que decía nacho cuando vos tenés una aplicación abierta por ejemplo y esto es muy parecido a phone cuando ahí abrimos tenemos el navegador ponele y abrimos el mail no te cierra uno y te abre el otro directamente te divide la pantalla 50 50 y te quedan los dos abiertos y funcionando y actualizándose en tiempo real pero lo bueno es que si eso en una en una en una tablet pero si lo haces en una pc puedes tener hasta cuatro aplicaciones abiertas y un poco más también pero yo ya abrí cuatro que se recontra bancaba digamos en un monitor de 26 ponele claro o de 27 o de 29 también 29 mejor todavía lo ves más grande pero incluso vos estás en el mail abrís una foto y se ubica incluso cuando usted indica cuál es el mejor lugar para abrirlo y que y que se reacomode todo el tiempo no te nulifica el mail digamos claro el tema es que es eso lo que tiene de bueno que se va resaiciando se reajustándose todo el tiempo a a lo que vos querés a lo que vos necesitas claro entonces te da sugerencias te dicen mira vas a abrir esta aplicación ya tenés cuatro abiertas porque no la abrís acá entonces y se reacomoda todo de la mejor manera posible es muy fácil de armar una pantalla como en celular viste decir quiero que mi windows bote de esta manera y cuando abra que tenga esto abierto por ejemplo somos todos menos animalitos de costumbre y hay ciertas cosas que las queremos tener el twitter un montón de cosas que queremos que siempre estén ahí o por lo menos de fácil acceso y con la configuración configuración idónea digamos no en la versión brasileña es la configuración como dijiste antes lo otro es la búsqueda que parece un detalle menor pero la búsqueda de windows 8 de windows 8 8.1 mejoró muchísimo porque porque bing mejoró muchísimo no pero aparte porque lo integraron antes no estaba integrado vos estás en windows 8 y tipeas por ejemplo no sé de page mode o metálica y no te buscas sólo en las aplicaciones que tenés te hace una búsqueda primero como digamos como si fuesen tags primero las aplicaciones que tenés pero después te da también un resultado de todo lo que hay en la web en el disco rígido tuyo fotos documentos todo lo que tenga que ver que encuentre con esa palabra clave que vos pusiste lo que tiene bueno es que cuando vos decís por ejemplo metálica y lo cliquea sobre eso para la web resultó de la web te arma una página que en realidad es una página de búsqueda pero parece está tan bien armada que parece una página generada claro entendés o sea por ejemplo te aparece metálica y te aparece una foto de metálica es lo que vimos en el vídeo de motel.com con Marilyn Monroe por ejemplo con Marilyn Monroe sí yo pensé que era una página web eso sabes que no es una ese es ese es el motor de búsqueda es así de bueno está ahí está lo estamos viendo de nuevo no 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 es una web es más busca lo más relevante de de los sitios por ejemplo wikipedia y te tira el dato más importante de wikipedia de Marilyn Monroe o en este caso de metálica y podés también revisa incluso skydrive que es el sistema de microsoft que vendría a ser como el de google docs como el google drive sí sí como el de las aplicaciones y por supuesto o sea todo lo que es la búsqueda de internet en general ven que dice go to official site jugar escuchar canciones por ejemplo si es una banda decís quiero escuchar canciones esta banda y te lleva directamente a xbox music y con toda la música ya previamente que vos tenés en el disco y la que no tenés también claro porque justamente puede hacer eso xbox music así que la verdad que es muy loco porque la búsqueda en windows 8 sí sí mejoró muchísimo mejoró muchísimo de que no tenés ni que ir a una página no tenés que abrir un navegador y buscar te pones a escribir ya busca directamente eso está muy bueno y creo que va a ser que muchos empecemos a usar eso la verdad que junto con el modo snap de esto de snap es esto de tener dos aplicaciones a la vez dos o cuatro incluso ahora y correrlas agrandarlas achicarlas lo que está haciendo el señor en este momento en morterix.com eso no se podía antes no se pueden resaisear y todo el tiempo con está bien antes viste tenía como un hacía como se anclaba por si alguna manera vos hacías un snap pero el modo snap era anclarla a un costado repiensora actualizarnos a windows 8 sí pero desde ya o sea me parece también no sé porque nos dijo animales recién no bueno más o menos que se refería exactamente porque es lo que me gusta que un sistema que funcionaba como es el muchos tenemos vista 7 que es un sistema que funciona vista te funciona no bueno a lo que quiero decir de todos los años que lo venimos usando me encanta que se haya pensado que se podía hacer algo mejor que se podía evolucionar y me parece la evolución adecuada a las dispositivos del momento a la manera de utilizar una computadora en este momento mira yo creo también que es tiene que ver mucho tiene que ver con 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 que porque una empresa intenta mejorar su producto porque hay una competencia fuerte porque hay un sistema hay una manera de hacer las cosas que ya ya sí dejaba o sea le daba como una fecha de vencimiento a cierto tipo de herramientas de cierto tipo de manera de laburar que tenía que tenía windows yo la verdad la verdad honestamente yo todavía no me animé no me animé al cambio porque soy un animal de costumbre pero pero sí sí me sorprendió mucho ver el nivel estuve yo sigo mucho sitio internacional de tecnología y me sorprendió mucho ver las reviews de windows 8.1 por ejemplo de verge que es uno de los sitios más grosos de afuera como y duro y duro y duro es muy duro es el sitio de un 8.8 considerando que es un sitio que va mucho para el lado de google en general entonces para si están jugando por este lado bueno a la nueva línea de productos lumia también están está recibiendo las revistas muy grandes y vos decís para hay un intento es el adquisición de de lumia de nokia por parte de la parte de servicios de nokia por parte de microsoft hay una realmente se siente el adiós de de este de este ceo se me fue el nombre malmer de de steve malmer que era el el ceo histórico de estos últimos años me parece que hay un sistema parece que hay una ruptura interesante en microsoft está está diciendo bueno vamos a responder a necesidades del mercado y eso es admirable y es muy interesante porque hay en ese caso siempre se beneficia consumidor sólo que algo que lo que más destaco justamente es nosotros somos la generación más que nada sobre todo los nervios no de la de la hiper alimentación de información yo he visto tu computadora fichy vos tenés 17 millones de pestañas abiertas al mismo tiempo porque consumimos información de una manera distinta la mucha información a la vez y nos gusta tenerla a la vez y todo esto de los tales de tener cuatro es ese es orgánico es es útil es lo que en momentos como esto es ineditado por eso me parece que es hora de hacer el cambio lo que tiene bueno es que también como estamos mucho con twitter y qué sé yo eso del light al que va actualizando todo es sin abrir sin mirar y podés percibir los cambios pero tenemos una noticia más ahora relacionado con el mundo de xbox y una invitación que es ahí nos va a hacer a todos para mañana es una cosa bastante cortita pero si a vos también porque no está bien todos los usuarios de xbox que tienen xbox live acá en argentina acuérdense que también tienen los juegos gratis que corresponden por semana y se los pueden bajar la games with gold se llama la proporción exactamente y esta semana toca nada más y nada menos que halo 3 no será que lo cuatro pero es un muy buen es un muy buen título de la saga está buenísimo y lo vamos a estar jugando mañana con el tío erwin a la tarde en el game riders te puedo pedir una cosa con ellos con la prueba que van a hacer de gelo primero por favor por favor dale el control al tío erwin que dice que es un héroe que es un paladín en cooperativo con diego o sea pero hay una cosa métanse los servidores porque estuve charlando con un amigo me dijo mira a mí no decir un juego multijugador en que los servidores están vacíos yo la última vez que me metí a gelo 3 que fue hace como un año haciendo unas pruebas para un poco menos para hacer unas pruebas previas para el torneo de de helo 4 hicimos una 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 aló me dicen unas unas previas citas y yo vi que los servidores estaban repletos y creo que con esta versión gratuita los servidores multijugador van a estar llenos no seguro porque primero que es un juego que a la gente los maniáticos así justamente hablamos de pasarte de sistema operativo viste a veces pasarte de juego también es difícil si hay gente que sí cuando modern warfare en vez de black ops pasa pero pero creo que con esta promoción donde todos los que tienen gol pueden bajárselo gratuito creo que debe estar que además estamos hablando un juego que nos vendió al público argentino más que nada nos vendió la la xbox 360 que fue el primer género exactamente de xbox 360 el final el final es algo que sigo repitiendo en mi cabeza la parte de estar jugando no quiero decir el final por si alguien no lo terminó si no lo terminó se lo bajan y lo juega tal cual el tema es así en los que se metan en el game radio de mañana quizás quizás los dejemos ver la página nueva para las tres de la tarde mañana entonces junto con gelo 3 con annie y el tío erwin quizás quizás puedan probar la nueva página de malditos nerds ya sabes cómo mejorar tu experiencia de trabajo comunicación y diversión con windows office xbox y windows phone microsoft presentó las noticias en malditos nerds microsoft una experiencia todos los dispositivos y aquí estamos con dylan el señor víctor geller que hoy acompañó a fichinesco buenas noches dylan estuvieron en tecnópolis y parece que tienen algunas cositas para comentarnos pero al margen de que al principio del programa hablamos y nos contaron lo bueno que estuvo y lo y el gran emprendimiento de lo que es lo que está haciendo personal no como por conferencia él fue la más destacable digamos de las que vieron ustedes mira la verdad la verdad me la de tim jaffer tuvo esa cosa especial que que uno quiere uno quiere ver en uno un ídolo un tipo que venimos admirando sus juegos yo literalmente que tengo nueve años jugando los juegos de jaffer me volvió loco verlo hablar lo que fuera que tuviera una comunicación tan tan fluida tan linda tan directa con la gente pero no no quiero no quiero empezar a hablar de jaffer sin tocar la de gonzalo frasca es un tipo brillante es un uruguayo que dio una conferencia me gustaría estaba buscando el título para tenerlo para tenerlo más fresco pero más frasca más frasca más frasca gonzalo es uno de un programador legendario latinoamericano probablemente uno de los primeros programadores de juegos triple a latinos que está casi olvidado su su obra maestra es narcopolis no sé si recordarán es un juego que publicó dynamic en la empresa española en 1990 un juego de spectrum de commodore de pc que era un juego triple a en su momento un juego de muy muy alto perfil y y bueno después fue fue trabajando en otras cosas estuvo trabajando en diseño de juegos durante mucho mucho tiempo durante todos estos años y hasta hace un año se tomó un sabático y se está dedicando al tema de educación y la charla se llamaba los videojuegos enseñan mejor que la escuela y si hay un título provocativo parece que ese puede ser pero toda la polémica que se puede suscitar alrededor del título estuvo plenamente justificada por lo que dijo era imposible no estar de acuerdo con él es un tipo que tiene un ojo muy tiene una mirada muy muy inteligente tiene la mirada de un tipo que analiza videojuegos y analiza lo que es el impulso de querer aprender porque un videojuego uno lo primero que tiene que hacer es aprender exactamente entonces de dónde nace ese impulso cómo fomentarlo cómo canalizarlo hablaba de cómo los diseñadores videojuegos tenían que que inventar los tutoriales estuvieron inventados tutoriales porque no tenían otra opción claro porque si no si el entendimiento que era cada vez más complejo de los videojuegos se lo iba a terminar comiendo un entendimiento más accesible así que tenían que hacer accesible algo que no lo era que es claramente la base una de las bases del impulso educativo entonces el punto de partida era era ya brillante pero lo fue llevando a un lugar muy interesante porque fue identificando ciertos problemas en la educación más tradicional pero no con no de una manera de ingeniero diciendo bueno estos son los problemas esta es mi propuesta para solucionarlos claro él dice estos son los problemas hay que pensar en los problemas no hay que pensar no hay que pensar en buscando una solución sino que hay que conocer el problema y hay que generar no la solución sino una estrategia y un la verdad un approach brillante un tipo genial si tiene la oportunidad de verlos y vuelvo a hablar otra vez en el país tenganle préstenle mucha atención si pueden encontrar sus conferencias en en internet también gonzano frasca la verdad fue la la sorpresa y después la pasamos muy bien con un viejo amigo de la casa de la casa no es muy vieja así que un viejo amigo es alguien que estuvo hace veinte programas que es agustín cordés que nos presentó asylum nos presentó y nos presentó el juego aunque él le dice asylum asylum agustín cordés yo tengo muy mala pronunciación en inglés agustín cordés es impresionante le dice no sabe producir su propio juego sea sabe no le importa es que es que es de él y claro es de él es su asylum si él le quiere decir así lo que es que le diga así lo está muy bien que le diga así lo mostró los mapas nos mostró la secuencia introductoria cosa que ya los backers de que startes como yo lo lo conocen más o menos bien pero pero tuvo muy lindo tuvo tuvo esa esa comunicación a mí me encantó perdón y lo disculpa me encantó una re le preguntaron que cómo había repercutido en él que justo antes del asylum así lo un salga el audaz que también pasa en un asilo medio abandonado y la respuesta de él me encantó me dijo en el aulas el susto pasa por el shock terror por el violín fuerte por la cosa que tiró delante de la cara y él como con su gran claro y con su gran inspiración que es la la mitología de lowcraft él te lo construye el miedo te lo prepara el miedo es una construcción a través de la historia del juego claro parece para mí me encantó la respuesta de esa es también la oportunidad de ver un poco de scratches el juego anterior de agustín y toda su toda la historia del juego y los los mismos los propios fracasos las cosas que él consideraba un fracaso me pareció pareció muy interesante que mostrara esto y mostrar sus influencias y entre sus influencias todo el mundo cuando dice sus influencias dice los grandes juegos no por ejemplo tú y tras el entrevistaste a leo garcía no dylan hicimos una entrevista de 10 segundos a leo garcía preguntándole por el fichín de su vida y cuál fue fue pacman amparado en su estética que no pasa de moda según las palabras del músico primero primero leo se parece un poquito a pacman y segundo me gusta porque yo defendí con mucho inco y con mucha alegría pacman por esa misma razón y le terminó ganando tetris así que muchas gracias fue un momento hardcore de parte de leo garcía me parece que lo que lo que lo que tenía interesante la charla de cordés fue que mostró esos juegos fallidos mostró esos juegos de esos juegos que fueron grandes influencias para él pero que no eran los grandes juegos no eran los correctos eran maupiti island por ejemplo un juego del que me acordaba yo lo vi y lo pellejaba dylan decía dylan dylan es maupiti island de qué estás hablando qué problema tenés y también mostró darkseed un juego de terror que comete todos los pecados posibles del diseño pero que a él le generó una influencia muy grande le gustó mucho la idea de que hubiera un reloj que él no pudiera controlar y que lo que lo que no hiciera importar las sus acciones el juego siguiera adelante le gustaba esa idea de un universo vivo y le parecía una idea que era muy muy fértil para el terror claro entonces por ese lado estaba muy interesante después tuvimos la charla de li peti exactamente li peti que pudimos entrevistar también el lunes que bueno nos habló un poco también de su trabajo en double fine verdad li peti el director creativo de brutal legend director de arte diseñador también sí sí y de de otro más de broken edge a mi opinión a diferencia de los otros expositores fue una charla cargada de contenido que fue quizás más formal los demás hablaron contaron anécdotas se explayaron sobre sus orígenes li peti tenía un powerpoint con absolutamente todos los puntos a tocar iba cumpliendo rigurosamente con lo pautado y fue cargadísimo de contenido todo lo que dijo y no se perdió el humor tampoco no 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 para nada pero fue me pareció la más académica las patrónicas de kiss a mí me sacaron una sonrisa muy grande tú bueno yo vi el el powerpoint y dije peti no me vas a hacer un powerpoint pero el contenido de la charla que fue dando la verdad que increíble y finalmente tuvimos lo que estábamos todos esperando que era ni más ni menos que tim jaffer y era gracioso ver cómo la capacidad de las salas iba llenando a medida que pasaba cada hora cada conferencia y no precisamente para presenciar las otras ponencias sino esperando el plato fuerte que creo que no defraudó a nadie manteniendo un humor impresionante accesible contó toda su trayectoria en media hora y más de lo que duró su charla fue el tiempo que dedicó a responder las preguntas los asistentes que muchos de ellos volvían a hacer la cola para volver a preguntar e incluso ante preguntas un tanto desubicadas quizás mantuvo el buen humor y siempre puso la mejor cara y respondió pese a que le seguían insistiendo acerca de ron gilbert si había mucha gente en la en las conferencias la de jaffer estaba casi lleno las primeras era estaban bastante vacías una de ellas fue muy muy deprimente que mea mea se puso triste mea que es un tipo de muy buen humor en general se puso muy triste con la conferencia de los chicos argentinos de heavy boat que hablaban acá tenemos imágenes en bordes.com de la charla de jaffer perdón en mi parkinson al momento de filmar pero esta charla está ron gilbert mostrando el monkey grande ron gilbert gracias por venir bienvenido a la argentina ron gilbert ron gilbert o sea está está el pollo con la pole en el medio un clásico total la verdad la verdad la iniciativa de personal fue fue fantástica las conferencias fueron buenísimas fue un buen trabajo por alguna razón bueno obviamente teníamos ciertas ciertas limitaciones que técnicas que bueno que hay que no 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 podemos obviarlas porque nada una cosa que decía muy clara decía gonzalo frasca en un momento es que somos latinos y nos podemos decir está buenísimo pero y tenía tenía cosas por ejemplo si vas a hacer una presentación de un juego de terror no no lo pongas a las cuatro de la tarde con una luz que te pone adelante lo miraba a usted y decía bueno yo les cuento como esas imágenes esto es una parte que da mucho miedo no hacer limitaciones mínimas realmente la verdad que estábamos en un auditorio gigante desde donde estuviéramos sentados se veía muy bien se escuchaba todo tuvimos todas oportunidades de preguntar a todos los expositores a jaffer se lo creo que le preguntaron 25 personas fue fue realmente una una muy muy linda movida es más teníamos una cosa que fue para mí sorprendente tenemos traducción simultánea y muy buena muy muy buena unos vos te daban los auriculares ni siquiera no era que tenías te estaban pausando la charla que hablaba jaffer hablaba el traductor sino que teníamos una traducción simultánea que vos escuchabas con auriculares si querías y si no lo escuchabas en inglés obviamente siendo viniendo todos del ambiente del gaming y del desarrollo de juegos no todos lo necesitaron no todos necesitaban lo que me hace pensar que me sorprendió que no se llenara que no hubiera gente parada que no estuvieran derrumbando tecnópolis para ver a a team jaffer team jaffer uno de los diseñadores más queridos de del del mundo un tipo que realmente llena llena en san francisco llena en berlín llena en parís acá como pasa con las bandas y la banda que llenan en san francisco berlín y parís acá tenés que alquilar river porque si no si no lo podés bueno pero se le salió de foco la cámara como latina puede ser que uno de los motivos también era justo día de semana la charla de él empezó dentro del horario laboral de mucha gente quizás tampoco yo conozco mucha gente que no fue por ese motivo yo conozco yo conozco mucha gente cuando toco una banda se ratea del colegio no al otro día que era con un número de marzo no estoy criticando a ver se educara nadie no me interesa no me marear nada pero pero por favor me parece que no es que todo el mundo se puede retirar de acuerdo a esto es una negativo digo que es uno de los motivos por lo que quizás no se cayó abajo no para lo que voy es capaz que teniendo la oportunidad única de verlo si eso que ellos poder haber sido pero también hay que ver hasta que punto la gente se enteró o sea cuanta gente se tiró pero hay que ver si hay que ver hay que ver hay que destacar a lo que no es menor todo esto que creo que cualquiera de nosotros hubiese pagado fue gratuito sí sí aún así no no se pudo llenar pero bueno no sé si quizás sea no quiero hablar mal pero tal vez no pero tal vez al al gamer argentino pero quizás no le interese mucho el tema de los diseños desarrollo eso puede ser también pues yo sé que hay muchos que sí les interesa pero quizás a otros no simplemente jugar igual esta charla tuvo muy muy poco que ver con el diseño y el desarrollo la charla de ti me parece que parece que quizás quizás por ahí está el el marco en el que se presentó me parece que se lo presentó como un evento muy al diseño y no al fan me parece las charlas todas las charlas fueron completamente accesibles a fans excepto la del y peti que si estaba muy muy orientada el diseño y pero accesible a entenderse también si no trabajas en las otras no para nada para nada cualquier gamer más o menos con un con un con un entendimiento básico del idioma castellano o del idioma inglés podría haber podría haberlo lo captado la verdad me gustaría y esta esta me parece que es otra exposición que también va apuntada a ese lado hoy tuve una charla muy linda con miguel martín miguel martín es una de las personas de la adva de la de la asociación de desarrolladores videojuegos argentinos que en este momento está haciendo una alianza muy fuerte esta esta asociación con el inca con el instituto de cine que están están viendo más o menos cómo cómo incorporar este nuevo lenguaje y cómo difundir este lenguaje y cómo cómo apoyar también a un montón de desarrolladores que acá hay desarrolladores de primera línea eso no lo podemos negar pero la enorme mayoría con la de la excepción de austin de tembak del diseñador de doorways de de daniel benberg con con estos con esas ligeras excepciones no se animan no no sienten que no hay un mercado ni que hay una red social no una red social pero si una red una red que los contenga y me parece que incorporar al inca es una buena idea el viernes y sábado que viene este no el otro van a ser la nueva eva la exposición de videojuegos y van a traer a dos dos cracks dos tipos que son geniales raf coster que es un escritor de uno de los mejores libros de videojuegos de diseño de videojuegos y de comprensión de videojuegos para mí cualquiera que critiquen los juegos tiene que leer el theory of fun in game design una teoría de diversión en diseño de juegos un libro casi un libro ilustrado un libro que uno lee en una tarde él y también después venir chris taylor chris taylor que es el diseñador de total alienation uno de los mejores y de un montón de joma y de un montón de juegos más pero particularmente de este juego de estrategia en tiempo real que fue revolucionario en su momento y es una es una gran oportunidad no es gratuita la eva son 100 pesos y pero realmente el nivel de charlas dos entradas de cine por estar seis horas viendo a genios hablando de videojuegos y viendo realmente viendo realmente cómo cómo lado está haciendo está este intento de de revolucionar la forma en que se ve el videojuego me parece que es una una linda inversión para el que le interesa el tema yo lo único que quiero acotar es que el primer tweet de tim shaffer es recién llegó a argentina y ya me comió un riñón si está humano claro un asado y ese es el humor de el sentido del humor de tim shaffer y en general bueno esperemos si tenemos noticias sobre si están colgadas estas conferencias en algún lado vamos a reportarlo seguramente en lo de bg o en malditos nerds pronto en ese sí porque no porque no porque no porque no en algún momento antes del 2 de noviembre supongo que que podremos hacer un pequeño comentario si en el calendario para que tenga la radio una cosa que acabo de notar porque recién ahora llegaron las clases las conferencias el sábado a las 11 de la mañana creo que nadie trabaja ni va a la escuela o bueno por dios pueden faltar el sábado a las 11 de la escuela igual ojo para cuánta gente lo vio por internet también capaz que había gente que realmente me sorprendió pero me sorprendió por eso es lo que me parece que no tiene que ver tanto con con la escuela o el trabajo y los números de 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 stream no eran altos ah eran eran qué sé yo hemos jugado grandes autos con los pies nosotros en game riders y lo ha visto tres veces más gente ah entonces y literalmente hemos jugado los pies o los manos del tío darwin que son tipo pies el sábado 2 de noviembre a las 11 de la mañana tienen una conferencia de gonzalo frasca el tipo que nos fascinó y que la vamos a ir a ver nos van a encontrar ahí seguramente el mundo necesita jugar este no es un eslogan hippie es el nombre parece que el ingenio de frasca está bastante claro muy bien seguimos en malditos nerds tenemos algunas cositas para contarles a la vuelta de este tema vamos a ir con un temita esto es lo nuevo de arctic monkeys what you call on why you only call me when you write ok musimundo te trae 10 razones 10 motivos para que consideres sumar a tu colección a otro gran videojuego hay algunos títulos que pasan definitivamente por debajo del radar gamer y eso no es bueno muchachos no es precisamente este caso es uno de los juegos más populares del momento acaba de salir y es un mega éxito de ventas pero hay gente que sigue eligiendo al otro y este año creemos que es un gran error cuando los puntajes no alcanzan cuando verlo en acción no alcanza y hasta cuando dirán implora llorando que no se equivoquen y elijan a nuestro juego de hoy por sobre el otro tampoco alcanza ahí es cuando llegamos a las 10 máximas a las 10 razones que te presenta musimundo para que si todavía no te decidiste por este te decidas por fifa 14 musimundo presenta 10 razones la sección de malditos nerds donde te recomendamos un videojuego para sumar a tu colección esta semana fifa 14 y sus 10 razones por la que no puedes dejarlo pasar prepárate la cuenta regresiva empieza ahora la serie fifa ha alcanzado a lo largo de esta generación el reconocimiento masivo de la crítica y el fervor unánime de los jugadores debido a sus altísimas cuotas de y a sus casi infinitas opciones de juego veamos 10 razones más que justifican la adquisición de este imprescindible título deportivo 10 la evolución del fútbol fifa ha sufrido un proceso evolutivo a partir del año 2011 en el que cada nueva entrada se limitó a perfeccionar el ya de por sí excelente juego de aquel año por lo tanto fifa 14 es la culminación de todo este tiempo de trabajo elevando al máximo la experiencia del fútbol virtual 9 control simplificado en esta edición resulta mucho más sencillo emular las mejores jugadas de messi ronaldiño o riquelme dado que el control de las habilidades especiales ha sido notablemente simplificado ser un crack está ahora al alcance de todos 8 fútbol cooperativo una de las innovaciones de fifa 14 es la posibilidad de disputar la modalidad temporadas online de manera cooperativa de este modo el camino que separa la décima división de la primera podrá ser recorrido junto a un amigo que jugará sufrirá y celebrará con nosotros 7 física renovada tanto el control de los jugadores como la física de la pelota han sido mejoradas transmitiendo una sensación de realismo sin precedentes ningún otro juego de fútbol había logrado antes una fidelidad tan asombrosa con la realidad 6 ultimate team ultimate team una de las modalidades más aclamadas por los jugadores regresa en fifa 14 con mejoras que te mantendrán cautivado por meses armar nuestro propio equipo de estrellas nunca fue tan desafiante ni tan divertido 5 hambre de gol los tiros al arco resultan también mucho más reales adaptándose al lugar en el que el jugador se encuentra al momento de disparar pudiendo ajustar el ángulo ideal y la mejor posición para convertir un gol de antología 4 jugadores reales fifa 14 ha mejorado muchísimo el parecido entre los jugadores reales y los virtuales sin limitarse exclusivamente a las estrellas más reconocidas muchas veces dudaremos si estamos ante un juego o en el mismísimo camp no contemplando el duelo entre el barcelona y el real madrid 3 inteligencia artificial tanto nuestros compañeros como nuestros rivales se mueven dentro del campo de juego con gran verosimilitud comportándose de manera mucho más inteligente los niveles más altos de dificultad representarán un reto incluso para el más experto de los jugadores 2 diversión en línea cuando las opciones de juego locales dejen de representar un desafío para nosotros las diferentes modalidades multijugador supondrán no sólo un reto renovado sino que también podrán extenderse durante meses gracias a sus mecánicas variadas y a su interminable diversión uno fútbol para todos finalmente y tras años de plegarias la serie fifa incluye entre sus ligas a nuestra querida primera división quienes deseaban recrear los mejores partidos de nuestra competición local tienen ahora la invaluable posibilidad de hacerlo por todo esto es que fifa 14 la última edición del mejor título deportivo de los últimos años es el juego que todo gamer que se aprecia de tal debe sumar esta semana a su colección la semana que viene musimundo te presentará aquí en malditos nerds otras 10 razones por las que vale la pena ser un gamer muchos años será definitivamente mejor el pro evolution soccer o win in eleven para los amigos otra vez estuvo más parejo pero desde el fifa 13 y definitivamente en este fifa 14 ya no quedan dudas fifa 14 es el mejor de los dos y el mejor juego de fútbol que vas a poder jugar este año y gran parte del año que viene también ya tenemos 10 razones para que te juegues entonces por fifa 14 la semana que viene otro juego recomendado por musimundo otras 10 razones para que disfrutes otro gran fichín porque gamer informado elige y compra mejor esto es esto es esto es malditos nerds malditos nerds ronda de recomendaciones fichi la tuya que vence que vence que vence la mía que vence le voy a extender un poquito con mi con mi recomendación les voy a decir que mañana a las 11 de la noche en fox dan la hora más importante de televisión de este año que es parte de un programa malo un programa que fue bueno durante tipo tres programas pero hace cuatro o cinco temporadas que es atroz es atroz inmirable el problema de glit obviamente la razón por la que vale la pena en este episodio de glit es porque están pasando por unas circunstancias que ha tenido pasar muy muy pocas series en su historia que es la muerte de un actor protagónico corey montis actor protagónico de la serie que era un hacía de un chico de 18 años cuando en realidad tenía 30 31 años típico era en un chico que tenía tenía sus problemas murió de una sobredosis a principios de año y hay un par de factores extra estos son chicos que básicamente crecieron juntos en todos sus primeros papeles y él estaba comprometido con la actriz protagónica estaban iban a casarse durante este año con el día michel obviamente esto es telenovela básicamente lo que estoy contando pero quiero conocerlos en contexto mi primer contacto personal con la muerte fueron seis años no fue mi familia fue john eric hexum john eric hexum es un salame era un actor un actor era era pobre era un actor bastante bastante de clase b que tenía una serie que se llamaba viajeros que me gustaba mucho y después tuvo otra serie que la veía porque la van a ver viajeros se llamaba modelo masculino o cover up era muy raro pero bueno mi mamá veía modelo masculino con tu mamá en el capítulo 6 o 7 de modelo masculino cambiaron el actor y yo decía bueno no pareció raro que cambiara el actor dijo todo está el chico viajeros y me pareció raro de cambiar al actor pero lo que fue lo que fue lo que me pareció más raro todavía es que abajo de la pantalla decía que por el fallecimiento del actor habían el canal explicaba canal 9 canal 11 ni idea cuál había sido en ese momento pero explicaba en un texto abajo que el actor había muerto y por eso lo habían cambiado y yo dije para para esta persona que era parte de mi existencia a través de la televisión maldito nerd que era parte de existencia que era una persona que yo decía mira esta persona es un personaje que yo aprecio así que esta persona es para mí real desapareció y toda y leer eso leer ese texto y las cosas que que me provocó decir bueno el tipo se murió después me enteré como se murió jugando estaba estaba en una grabación la grabación no empezaba no empezaba no empezaba empezó a jugar con una pistola de balas de salva y jodiendo se disparó en la cabeza y es una pistola de balas de salva es una chispa explosiva a ropa hace daño que murió inmediatamente no es la primera vez que se muere un actor en la producción de una serie y generalmente ha sido en series lo más triste que ha sido en series cómicas o series alegres como es glim me acuerdo cuando murió phil hartman el actor que hace día de truy mcclure que murió de una manera también horrible asesinado por su esposa murió él estaba en la parte de news radio una serie que reaccionó de una manera muy dolida a esta esta muerte dentro de una comedia una comedia muy negra de news radio no la serie eight simple rules por ejemplo con la fallecimiento del actor de john ritter el actor protagónico que de una temporada a otra tuvieron que cortar tirar los capítulos que teníamos murió aparte murió fue especialmente duro porque murió en una grabación estaba grabando en escena dijo me siento mal murió un segundo después en frente de los los actores que incluían a katie segan la actriz de mario de children y a kelly cuoco la actriz de big man theory muy jovencita también disculpa fitchy él hacía la el del padre de shady en scrubs así y también hubo una homenaje en hicieron un capítulo como que fallecía el padre de shady ahí pasa pasa un poco pasa un poco un poco eso pasa que la televisión no hay nada más artificial que la televisión no hay nada más artificial que las comedias y más arriba que las sitcoms con risas grabadas está glee en lo artificial donde nada es nada es real nada se sostiene es una serie que es casi es pochoclo puro no pasa absolutamente nada pasan un montón de cosas que no tienen consecuencias de un capítulo a otro claro esto es difícil porque están cantando haciendo el lip sync de canciones que ni siquiera son de ellos si es cover versiones alternativas por eso es una serie que es que es completamente artificial pero que se han metido con temas muy serios con resultados a veces lamentables mientras más mientras más beberly hills se volvía la serie más más tonta se ponía entonces que pase esto en una serie horriblemente horriblemente artificial que pase algo tan real que pase que se muera un amigo de esta gente que se muera la pareja de nuestra protagonista es es duro es dentro de las y la serie se en la serie se exacerba estos capítulos se dio hace un par de semanas en eeuu y se puede ver se puede ver a través de hulu pero mañana lo dan les digo es un capítulo no es un capítulo divertido no es un capítulo interesante en lo narrativo la historia que le ponen alrededor de la muerte de este actor de este actor y este personaje del que no dicen absolutamente nada no dicen cómo murió dicen que no van a decir cómo murió el personaje no solamente el actor lo que lo hace quizás un poco más sordido todavía está muy marcado por la personalidad del creador ryan murphy es el creador de niptak el creador de american horror story es un tipo que es claramente es profundamente ateo y es un tipo muy muy de una de una posición política muy muy racionalista y su y entonces no puede decir la muerte es el principio de otra cosa él no dice el punto es seguir adelante dice la muerte es dolor es una emoción horrible hay que pasarla y no sabemos cómo entonces el capítulo es realmente desgarrador aunque no tenga ningún tipo de lazo emocional con estos personajes y lo que uno está viendo es completamente artificial porque también siguen cantando también siguen haciendo playback también hay una historia increíblemente estúpida que se está contando alrededor de esto pero a la vez estamos viendo personajes que se están quebrando en la realidad hay personajes hay un momento que para mí es uno de los momentos televisivos más estremecedores que yo he visto donde una de las actrices está cantando una canción y está haciendo playback de la canción la cuando hizo la cuando grabó la canción la grabó bien pero cuando está cantando está haciendo el playback se quiebra se pone a llorar nosotros nos damos cuenta por cómo está cantando por cómo está llorando por cómo están brotando sus lágrimas y cómo está moviéndose su garganta que no puede no puede estar cantando como estamos ahora está simulando está simulando esto está claro está haciendo plaza no puede simular seguir simulando incluso no puede lo puede simular porque la canción sigue sonando completamente o sea sabemos que no está cantando pero a lo que voy es que no puede ni siquiera seguir simulando que está cantando se quiebra y ya queda pero y sigue la escena ahora no dijeron corte vamos a la vuelta dijeron bueno no podemos pedirle que cante de nuevo esta chica entonces ese eso que quedó como que para los que estaban haciendo no se dijo un bueno quedó como un error quedó como evidente es el choque absoluto entre artificial y lo real y realmente un momento que es es interesante ver para para entender un poco la naturaleza de la televisión y la relación de los norteamericanos con la muerte y como por lo menos hay un creador que no trata de explicarla ni de tomarla como una lección para todos bueno después de esta terapia en el tren tengo muchas cosas en la cabeza y no quiero expresar ninguna no sé nada divertido que tiene que ver con la amor por sí bueno vamos vamos con esa entonces bueno divertido ponele no estoy yo también estoy un poco podría de la premisa de los zombies y de cómo se plantean tanto películas de zombies como juego de zombies etcétera etcétera es un es algo que está muy quemado pero lo que yo les voy a recomendar es un libro que no es no es nuevo es un libro que tiene ya sus años del autor max brooks que es el hijo de mel brooks y que el libro se llama guerra mundial zeta como esa horrible película que arruinó un libro que tiene una premisa que era muy buena este libro no se trata de gente sobreviviendo un apocalipsis zombie se trata de gente que sobrevivió al apocalipsis zombie y le cuenta a un periodista su punto de vista de la historia que estaba ocurriendo en el momento en el que los zombies atacaron cómo reaccionaron a cuando los zombies atacaron como sus vidas se rompen se hacen mil pedazos y tienen que tratar de sobrevivir y de no sé de mantenerse en pie cuando el mundo se está viniendo abajo lo que me gustó es que no es que de repente como las mayores películas tenés el planteo de que bueno ya está el mundo está lleno de zombies que haces no lo que pasa en lo que es el after matches claro pero lo que pasa en las historias es que te cuentan cada historia te va contando cómo fue evolucionando la plaga que al principio unos pocos que sospechaban que era tal cosa que al final no era cómo fueron reaccionando los países cómo se va aislando la sociedad para tratar de protegerse y que les termina algunos jugando en contra a otros no y como el instinto de supervivencia es como que cada historia te relata como el instinto de supervivencia humana está arruinado es como un diario que está en el diario una compilación de diarios como una es como una historia oral es el de ese formato donde donde cuentan una relativa a través de distintas es como si uno se lo imaginaba como un documental donde una carita que habla una carita que habla una carita y el tema es ese es como te cómo te hace sentir el libro que la supervivencia humana el instinto de supervivencia está tan destruido por las comunidades que tenemos que la gente ante una situación de riesgo no sabe qué hacer a mí me encantó y hay hay historias en particular que son muy buenas hay otras que quizás las encuentren un poco densas porque son muy técnicas muy muchas palabras militar quizás al tío le guste muchas cosas con con armas con aviones y ahí así como tenés historias de militares luchando por su vida tenés historias de familias luchando por su vida o quizás una de mis favoritas es la de un japonés que vivía encerrado en su casa y de repente se encuentra con esta situación y tiene que sobrevivir y no sabe qué hacer ese es esa enfermedad de los japoneses que no me acuerdo cómo se llamaba que se la pasan encerrados en su casa que no pueden salir y como sí sí el homesick es una especie de homesick sí y y bueno y el pibe se encuentra con que está todo lleno de zombies y bueno y ahora qué hago no bueno no salga de la casa pero tiene que superar la situación y está muy bueno porque lo que a mí más me gustó el libro es que te hace sentir la angustia de la gente que te va contando lo que vivió y cómo fue perdiendo a sus seres queridos y cómo tuvo que dejar todo atrás y cómo se está recomponiendo en el mundo que logró salir adelante después del de la guerra zombie la verdad que es un muy buen libro no mire la película por favor tiene que ver con la película la película con los derechos de la película compró los derechos para que tiene que ver o sea así porque leíste la película toca detalles pero algo que pasa por puntitos que nada o sea son dos obras distintas por ejemplo hay una cosa que que quizás lo podés conectar con el libro que es el tema de israel del encierro de israel nada más o sea yo vi eso y después todo lo demás es como hace haces agua el personaje de brad pitt está en el libro no 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 tiene personajes el libro no porque son historias pero tiene la historia de brad pitt es el personaje de brad pitt es un es una especie de es un médico hay un médico es un médico chino bueno después hay otro que es un cirujano el chino loco hay otro que es un cirujano el cirujano plástico le hace con puntura y listo claro y todo o sea hay médicos pero no de la de la calaña además la película la película es mala como película ese es el primer punto por el cual no la miren al margen de si está basada en el libro igual si hay algo que tengo que rescatar de la película es que el brad pitt está bueno no más allá de eso lo que hicieron bien para mí fue plasmar lo que eran los zombies o sea porque en el libro te describe cosas como que tenían un gruñido muy particular y una forma de moverse muy particular corren hacen escaleras humanas bueno eso cualquiera eso cualquiera pero en el libro te describe tipo la o sea el sonido que hacían cuando mordían y eso que para mí que eso la película lo captó bien en la película está bien llevado lo captó bien pero más allá de eso horrible me mandó justamente parece que el tío Erwin la leyó me mandó su review me dijo zombies porque no podían ser tiburones 9 de 10 9 de 10 le bajó ese puntito charmeido le bajé un puntito porque no eran tiburones no bueno la verdad que el libro está buenísimo también Max Brooks tiene la guía de supervivencia zombie si esta es más graciosa quizás pero ese es anterior no si es un tono un poco más cómico pero la verdad los dos libros son muy buenos así que y se consiguen en todos lados en varios formatos e idiomas aparte Max es hijo de la mejor persona de la historia del mundo si exactamente lo habían dicho bueno Maxi si Fitchi no los ofendió y Ani no los ofendió yo voy a hacer todo lo posible para ofenderlos voy a recomendar un cómic que se llama Punk Rock Jesus el jesú punk vamos a traducirlo el Jesus Punk Rock Jesus para mi en mi humilde opinión el mejor cómic del año 2012 que salió en 6 tomos que ya se consiguen aquí en Argentina recapitulados en un solo tomo de tapa blanda y traducidos al español lo que es muy bueno ¿cómo? la editorial te la debo no me fijé pero quiero igual o sea no es una conocida conocida no sé quién hizo la edición acá no 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 es de DC Comics ah eso te decía pero vamos a hablar un poquito de la edición argentina después Punk Rock Jesus la premisa es sencilla y fantástica un productor de TV un descerebrado como puede ser hablando de TV un descerebrado de la misma calania que hace ese programa lastimoso se le ocurre agarra el santo sudario consigue lo compra con la plata de la televisora compra el santo sudario para clonar para agarrar ADN de Jesús clonarlo y provocar la segunda venida de Cristo y hace un casting para elegir a la chica la elige le hacen una fecundación para que quede embarazada claro para que quede embarazada con la sangre de quien fue Jesús supuestamente y televisar toda la vida del crecimiento de ese niño que supuestamente hacer Truman Show Jesus exactamente muy buena manera de resumirlo ¿qué pasa? esto trae un montón un montonazo de consecuencias gente que se vuelve loca y que adora esta segunda venida gente que se vuelve loca porque lo está viendo en televisión y le encanta estar viéndolo en televisión gente que se vuelve loca fanáticos religiosos que quieren todo el tiempo todo esto sucede en una isla y hay gente que lo quiere sabotear constantemente Jesús y su madre que obviamente castinean a una chica que se llama María son protegidos por un ex militante de la ira de este grupo guerrichero por decirlo de alguna manera de Irlanda que tiene su propia historia y que se suma a este programa por algo muy en particular y bueno van sucediendo cosas Jesús va creciendo y está podrido de que todo el mundo que la gente se mate en las calles que se maten realmente por ver si él es Jesús o no y aparece la médica de él que lo cuidó toda la vida y le dijo bueno mira léete estos libros escuchate estos discos mirá estas películas y Jesús se transforma en un anarquista de su propia imagen de su propia concepción y termina teniendo una banda de punk que sale de gira por el mundo y vamos a dejarlo ahí para no arruinarles el final igual todo lo que dije es muy por encima tienen que leer la historia tienen que ver qué le pasa a cada personaje por qué se meten en esta vida y el cómic es ofensivo quizás de alguna manera pero no buscando ofender nada más que para vender el cómic trata temas delicados de una manera inteligente de una manera llevadera de una manera en forma de cómic justamente escrito y dibujado por John Murphy John Murphy es un muchacho que donde el cómic que se les imagina estuvo escribió y dibujó Batman escribió y dibujó X-Men escribió y dibujó 4 Fantásticos American Vampire Hellblazer un montón de cosas la verdad ganó premios inclusive el cómic para mí es el mejor del 2012 y acá es cuando quería hablar de la edición argentina esta recopilación de los 6 números en un solo libro cuesta 10 dólares acá la están vendiendo 200 pesos peleen peleen porque realmente están cobrando un sobreprecio es una obra que tienen que tener y están cobrando un sobreprecio terrible porque 10 dólares a 5,80 más el 20% son 30 pesos 80 pesos igual hay que ver los costos de importación y demás pero están imprimiendo acá es raro camine señora camine aparte cuando hablemos de costos de importación sabemos que no hay impuesto a la cultura no 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 entonces uno puede comprar un libro con un poco capaz que no lo consideran cultura porque es punk rock jesus y bueno andas a ver punk rock jesus cómic ya está bueno nada iba a ser algo muy ateo no no lo que si a ver yo no digo que vayan y prendan fuego una comiquería digo muchachos claro es un cómic es un libro es arte es muy bueno fíjense lo que les estoy diciendo es regateen porque la verdad que si no pueden o buscar el mejor precio claro si no pueden comprar si no son de comprar por amazon o no leen en inglés la verdad que vale la pena leerlo y está muy bueno que esté en español pero tampoco paguen lo que la gente quiere aprovecharse cobrarlo pero lean punk rock jesus porque la verdad brillante están comixology también si leen comiques digitales me queda mi recomendación para otro momento porque nos estamos pasando al demonio nos vamos con un tema muy loco por unos minutos nomás ya volvemos para ver el resultado del fichín de tu vida y llegamos al final del programa y al final de la ronda esta del fichín de tu vida donde shadow of the colossus y call of duty liberaron la última batalla antes de empezar el martes ahora los octavos de final correcto yo lo único que quiero decir es que mi mamá me mandó un mensaje diciendo que el domingo que me cocine el fichín de mi vida que genia tu hija un beso un beso saludos mamá de rip y sos una genia gracias igual apostaste a seguro la gente ha votado estamos hablando de call of duty no? quizás el juego más vendido de argentina en argentina es un éxito está el nivel ahí con fifa con fifa está con todos o sea no sé cuál vende más pero a largo plazo no sé en el lanzamiento puede ser pero call of duty sigue vendiendo por lo que tenemos nosotros entendido en todo el mercado vende durante todo el año pero no vende solo el nuevo o sea vende el flaco 2 el 1 modern warfare 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 en cambio fifa generalmente vende el último y el anterior ya se vende en menor nivel no hay que hablar que el 2 el 10 el 11 la gente ya directamente los considera antigüedades o sea para por el tema de plantilla de planteles todo detallado todo desactualizado call of duty un juego netamente popular el otro día salió una noticia en en de 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 la parte de activision diciendo que los que juegan call of duty ni siquiera son gamers o sea no los consideran gamers a los que juegan call of duty los que lo hacen los consideran una cosa especial o aparte como diciendo solo juegan call of duty no son nada eh call of duty un juego hiper alto vendido hiper alto vendido acá como decía y ya los de call of duty un juego que es un fracaso comercial si o sea un fracaso comercial como hablábamos ayer un fracaso comercial un fracaso comercial acá en argentina no vendió nada eh en en otros países del mundo ha vendido muy poco y es una cosa muy Sony esto de apoyar productos incluso con remasterizaciones HD y todo más en nombre del arte que del dinero digamos igual creo que también me está bueno aclarar una cosa no vendió nada el original y nosotros yo te digo yo todavía lo hablamos la otra vez cuando hablamos de juego cada vez que vamos que pasamos por una galería donde tienen los casitos piratas siempre están un Grand Theft Auto un FIFA un Need for Speed y ya dos Becolosus si oico claro oico como decir los juegos que solamente sobreviven los juegos que todo el mundo quiere o los juegos que son buenísimos y que saben que todo el mundo es satisfecho y son de nicho así que te lo puedes recomendar claro lo puedes recomendar porque es un juego es un juego de nicho pero súper accesible claro pero aparte es un juego Shadow como un montón de este tipo de juegos son juegos complejos de recomendar porque estás preparado para algo que nunca viste hay gente que no está preparada para eso de verdad es lo que hablábamos o sea decir pará y que tengo que pelear contra 16 jefes gigantes nada más claro y que pasa en este mundo claro y con que disparo con que botón disparo cuando termina un nivel y empieza otro nivel claro tal cual es raro eso también a recomendar pero bueno increíblemente Call of Duty consiguió únicamente y esto creo que es casi no es histórico de Fitchin pero en este tipo de combates es una ridiculez Call of Duty consiguió el 19.05% de los votos estoy orgulloso de todos ustedes de Manitonel pero la verdad que es rarísimo y bueno ya dos de Colossus entonces el último ganador de esta frase de el Fitchin con el 80.95% de los votos más que merecido un aplauso para Shadows de Colossus la semana que viene arrancamos con los octavos de final la gente que tiene Loaded la revista fue haciendo las llaves ya sabe exactamente como son los combates que empiezan la semana que viene y que se van a prolongar bueno los octavos de final van a ser creo que cuatro semanas dos semanas después vamos a pasar a las semis va a estar interesante creo que ahora empieza la verdadera carnicería creo que hay un solo juego que logró esquivar los filtros o sea que no está quizás a la altura hay uno que tiene el toque de Rippy el Angry Birds que pasó escondido en la barra de Rippy ¿cuál? NBA Jam que el NBA Jam haya quedado con los 90 con los 16 mejores juegos de la historia es como mínimo muy bizarro NBA y Pokémon a la final acá estoy pidiendo recuento de votos todos los que son fan de Rippy sus votos quedan anulados igual no creo que dure mucho esto con NBA Jam los combates que vienen ahora son terribles y si quedó uno o sea igual no hay forma de que llegue a la final eso sabemos no hay forma de que llegue a la final yo creo que si le llegan a la Metal Gear o le llegan a la Pokémon ahí está prende la radio hay muchos juegos grosos en esos 16 la verdad que son todos son todas series totalmente increíbles bueno nos vamos a ir hasta la semana que viene muchachos son la 1 8 minutos 9 ahora en este mismo instante acaba de cambiar algunas últimas palabras un beso a mi mamá que la quiero mucho no tengo nada más que decir bueno apostaste a un caballo ganador yo le quiero mandar un saludo a unos malditos nerds nos encontramos gente en la conferencia de Shaffer que venía con la remera de los inadaptados en la tierra terrible y nos pide que le mandemos un saludo del programa uno de los chicos nos encontró ahí Leonstein que es como Leo pero como Leo Leonstein pero con Rammstein al final así que bueno son gente que le gusta esa música hay gente que se queja que dice que ya 2 de coro se tendría que haber ganado con el 100% por favor no aceptó un voto de acuerdo con ellos quieren más le mando un saludo a mi esposo porque ayer 23 cumplimos 11 meses de casados 11 meses se cuentan los meses y todavía después del año no cuento más los meses Maxi ¿cuándo deja una pareja casada? contame ¿cuándo deja una pareja casada de contar los meses? no sé yo después del año ¿cuándo dejaste de contar los meses vos? ¿los meses? claro no digo que los hayas contado tipo con la pared con una no los conté nunca los meses está bien los meses se cuentan en el primer noviazgo de tu vida claro bueno bueno eso es una romántica está perfecto está perfecto está perfecto no te enojes un saludo a tu marido a veces me acuerdo igual la fecha pero sí pero no sé si contarlo igual vos lo decís él lo dice contado como con la pared dejando las uñas en la pared meses dije no 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 pero meses que mal Rippy con la mamá que mal Rippy que no razón loco hablemos de Rippy boludo si hablemos de Rippy o sea es la mala la mala movida de Rippy del año esta si la de preferir a un juego por sobre la madre en un año la madre que no eso es mentira eso es mentira por cesárea no peor boludo en un año de malas movidas en un año de malas movidas de Rippy esta es la peor si si no en un año que casi parecía imposible vamos a ver falta todavía vamos a ver si se supera hasta 10 yo podría decir si pudiera hacer una biografía de este año de Rippy diría un año de goles en contra de media cancha aparte tipo onda la tradea por un Pokémon capaz que después o sea esa podría haber sido una de ayer no escuches mamá me están blasfemando jamás cambiaría mi mamá por un Pokémon salvo que sea la mega evolución de bueno la ubicación o la ubicación secreta de la piedra de exactamente bueno malditos nerd tenemos una semana muy importante por delante mañana nos llega y sale oficialmente mañana en Steam Batman Arkham Origins a la nochecita si a la noche y tenemos tenemos la semana que viene Assassin's Creed 4 Blackfax que realmente no sabemos que esperar eso hasta 5 puntos es bueno sé que la internación viene vos Rippy internado con Batman para poder tener la review el viernes exactamente la quiero en mi escritorio de Youtube a las 20 horas vos Fitchi te vas a internar con Assassin's Creed yo me voy a internar con Assassin's Creed creo que gasta con ganas para ver qué onda yo siempre quiero que los Assassin's Creed estén buenos los últimos dos me han decepcionado muchísimo pero la verdad este lo veo este realmente lo veo tan malo pero tan impresentable por los trailers lo veo pero no importa que tenga todos los trailers que quiera si va a ser bueno pero la verdad que los trailers cada trailer me da menos ganas de jugarlo si lo fuera a comprar si tuviera que apostar por ejemplo Assassin's Creed 3 lo hubiera comprado el día que salió porque amé Assassin's Creed 2 y adoré Brotherhood entonces para mí era suficiente comprarle una oportunidad más y este cuando me dijeron bueno de piratas dije bueno compro igual que se yo sin mayor pero pero la verdad con estos trailers con estos últimos trailers que dicen estamos desesperados no tenemos idea de la historia y tu personaje es si algo tenía en los Assassin's Creed era que los personajes eran perdón me estoy estirando un poquito no 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 porque tenemos tiempo los personajes eran los personajes eran distintos tenían una onda tenían una onda muy personal era Esio era un tipo que se reía mucho de la muerte mientras que Altair era un estoico era un tipo serio pero no era un duro con un pasado horrible sino era un tipo un tipo riguroso un tipo que quería hacer las cosas bien por sobre todo me parece que era un personaje muy noble y hasta Connor con su que tenía más su cosa Edward Senegueresca era un él tenía tenía unos matices interesantes especialmente cuando no podía elegir entre asesinos y templarios en un punto en un punto avanzado de la historia mientras que este personaje me parece profundamente desagradable me parece un tipo un tipo medio asqueroso su pandilla de piratas me parece repugnante y digo que que enemigo me vas a poner para que sea que sean peor que mis amigos claro porque no son Jack Sparrow los piratas que tienen son un asco de gente son tipos claro son tipos sucios feos y malos y no la verdad no sé si tengo ganas de pasar 40 horas con gente que me cae mal o quizás te sorprende claro quizás por eso realmente lo veo tan lejos de lo que me podría gustar que digo tengo muchas ganas de jugarlo y que me demuestre que es un gran juego y que Ubisoft la tiene clarísima y que Corey May sabe todo en el mundo esperemos y el tío Erwin se va a internar con Battlefield correcto así que esos son los tres lanzamientos fuertes que salen entre esta semana y principios de la semana que viene y de los que vamos a estar hablando acá en Malditos Nerd la semana que viene y donde van a estar en Game Riders va a haber Game Riders de Batman de Assassin de Battlefield vamos a estar jugando Warface este viernes a la tarde yo ya lo instalé lo tengo instalado el nuevo juego de Crytek el gratuito free to play una cosa muy interesante y muy rara como se instala vayan probándolo desde ahora esto fue Malditos Nerds en la operación técnica Leo Vélez y Sergio Ale en la operación de video Nicolás Esteveno coordinación de piso Luciano Zaviñeno alias el comandante musicalización María Alejandra Rodríguez excepto ese tema Ani lo venía pidiendo hace rucho el gato volador dice así edición de video Luciano Boglino sonió un gato por ahí twitterman B.Villan y esto es el gato volador de una banda no tengo idea ¿se le puede decir banda a esto? esto es un proyecto de delincuente el gato volador ese que tiene no, pare, sigue, sigue no, eso era ¿no era aquí en África? ¿en África? no sé, no me acuerdo lo buscamos para la semana que viene la semana que viene no, pare, sigue, sigue por favor muchas gracias maldito nerd nos vemos muchas gracias y perdón nos vemos la semana que viene nos vamos con un tema en vivo de Green Day